¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Traca, traca, traca, traca! ¡Animal! ¿No me querés ayudar, verdad? ¿No me diriges este compa? Espere, 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 tranquilo Ahí es donde está lo bueno, ustedes dirán ¡Eh, eh, eh! ¡El Ondo está retrocediendo bien! Tranquilos que ahí se viene lo bueno, vio Miren cómo se mueve, miren cómo se mueve la 9400, amigo ¡Cuidado que aquí está el carro este! ¿Ustedes están escuchando ese freno de motor? Es increíble, ¿verdad? ¡Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal! ¡Bienvenidos señores y señores! ¿Cómo les va amigos? ¿Qué tal han estado? ¿Cómo les ha ido compañeros? Buenas para todos, buenas tardes Y buenos días para algunos amigos ¿Qué tal? Saludos para toda la parte del mundo donde me están viendo Muchas gracias por estar aquí Creo que la cámara está un poco desentrada Tengo que arreglar unas cositas, amigo Pero es que la cámara me está dando fallos Si vieron en el video de ayer Está muy loca esta cámara, amigos Pero hoy venimos con una hermosura Hoy sufriremos con la 9400, amigos Con la internacional Bellezada Internacional hermosa ¿Qué vas compa? ¿Ha visto esa internacional? ¡Uy! Perdón, es calvo este vato ¿Era calvo o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Hermosísima, amigos Con la internacional de... Es... Shop edición Algo así Shop edición, amigos Les voy a dejar en la descripción El enlace de esta compañera Que se dedica a editar mods Por ahí me dijo el nombre No me acuerdo cómo se llama Si me estás viendo Comenta por aquí para que todo el mundo te conozca No sé si tiene canal de YouTube Donde pruebas sus mods La verdad que no lo sé Lo buscaré Me dejo en la descripción Ella está vendiendo mods muy hermosos Tiene bastantes mods Preciosos, amigos A buen precio Increíble Llevamos el hermosísimo remolque de... Juan Benavides Dios mío, lindo Ya se me olvidó, viejo En la descripción se los dejo también Que es un compa que tiene remolque Este remolque que tiene una... Una barbaridad de cargas Impresionantes, viejo Que te vas a quedar loquicinillo Con las cargas que tiene, viejo Está increíble, amigos Ahí está Carguitas hermosas Para que todos puedan disfrutarlas, amigos Llevamos... No sé qué es, viejo Esto Café El mero café Entramos al interior de la internacional, amigos Preciosura Bajamos cristales Aquí está Precioso No, bajamos Dije Allá está bajando el otro Ahí vamos a escuchar mejor, amigos Nuestro oso polar, amigos Y nos vamos Y nos vamos, compañeros Vamos hacia la parte de... Eh... De... 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 Río sucio A la parte de Río sucio, viejos Eh... Solo vean esta máquina Cómo se mueve bien Se mueve rico Les comento No le puse lucitas Porque... Eh... La verdad que no pude conseguir Un pack de luces Para este mod Si... Si la amiga de... De... La dueña del mod Tiene un pack de luces Que sea compatible con este mod Que me lo diga, por favor O que me lo mande Porque no pude ponerlas, viejo Vale, vamos para allá Es raro que no venga tráfico, eh Pero por allá vi uno Que hubo un compa ahí Una bellezada Son 50 toneladas De puro café, amigos Colombiano Café colombiano Yo soy muy amante Al café, amigos Y aparte que... Cuando encontramos café colombiano Lo compramos Mi mujer, pues... Eh... Ella... Siempre va... A comprar café bueno Y digo yo Ese café rico El de Colombia Cómprate ese Vamos a girar aquí, muñeco Creo que tiene freno motor Esa vaina, ¿no? Escuchen como suena bien Escuchen como suena, amigos Gracias a todos ustedes Por estar aquí Juan Pablo Benavides Es el dueño del remolque, amigos Que bellezada De que... De... De internacional, amigos Vamos para arriba, viejo Para arriba, compañeros Espero que estén bien De salud Todos ustedes Muñecos Eh... No sé si está funcionando Supuestamente dicen Que está funcionando Este mapa Para jugarlo En masivos jugadores ¿No? Me parece Algo así No sé Yo por ahí vi un comentario Eh... Chop edición Tiene muchísimos Mods, amigos Si quieren ir Echarle un vistazo A su perfil Eh... Por ahí vayan Que tiene muchísimos Muchísimos mods A la venta Dios mío Lindo Con 50 toneladas De puro café, amigos Se resiste Se resiste, amigos Se resiste Esta hermosísima carga Es una carga Pero súper pesada, amigos Y más esta carretera Es de tierra O sea Que no hay mucha atracción Aquí hay que ir con cuidado Este mod Trae muchísimos Muchísimos Este... Accesorios Y también Partes para ponerle A... De luces Pueden llenarlo de luces Donde quiera Lo que pasa es que yo No pude conseguirlo Me volví loco Buscando Tengo un pack de luces El que utilizo Normalmente Pero Lo puse Y me crashó Eh... Lo puse Y... Puse otro Perdón Y no... Este... No me aparecían No funcionaba bien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, tal freno de botón! Gracias por el apoyo Que están dando A todos ustedes Amigos A los videos Que les estoy poniendo De... De... De carros Ayer vi que les encantó Muchísimo el del carro El de... El de peyote No, ¿Era peyote o qué era? No, ¿Era un busbag? No, creo que es un peyote Creo que sí, ¿Verdad? Al carro rojo Que trajimos ayer Increíble, amigos Les voy a estar trayendo No se preocupen, amigos Les voy a estar trayendo Compañeros Vean qué carretera esta Miren qué carretera Más hermosa, compañeros Una preciosura de carretera Junto a la platanera O los... Plátanos No, ¿Cómo se llama esto? Aguas con la gallina Puyaco Estamos en el mapa RealMap Colombia, amigos En la descripción Tienen el enlace Para que vayan a contactar Con ellos Y así puedan Adquirir esta hermosura De mapa Este mapa es increíble Una preciosura, compañeros De momento no han sacado Ningún otra actualización Estos compas Pero ya pronto sacarán Estos compas Cuando sacan una La sacan buenísima Buenísima, compañeros Vale, precioso Me gusta No viene nadie Por allá veo Carros No sé si vienen Para acá Sí, sí, sí Hay vehículos Hay vehículos ahí No sé qué les pasa No Alguien se chocó, amigos Alguien se chocó, compañeros Muévase, mijo Muévase Voy a perder el imbión, amigos No, no, no No lo puedo creer Compañero Es este man Si lo toco a este El del bus Puede hacer que se mueva Uh, uh Son 50 toneladas, amigos Las que llevo A ver, dale A ver Si le pego un poquito A ver si A ver si se mueve, amigos Es que si no No se va a mover Y me va a tocar quitar el Tráfico Hay gente atrás No quiero darle Dale, dale Pégale duro, viejo Está loco ese man Creo que se me apagó, ¿no? Ahí está, ahí está Miren cómo se mueve Miren cómo se mueve La 9400, amigo Cuidado que aquí está el carro este Una bellezada De internacional, amigos Una hermosura, eh Esa carretera me encanta Es una carretera Muy, muy hermosa Cuidadito, cuidadito Compañeros Vamos bien Vamos bien Le puse color verdecito Nunca traemos casi ese color No, pavimento Uh, qué ricura, viejo Pavimento Me encanta Me encanta El pavimento Vámonos pues, señores Increíble, amigos Perdón, he metido Una marcha mal Creo que voy a poner Uno más de De tráfico Para que haya más tráfico Voy a centrarme aquí Porque esto se va para al lado A ver Tráfico Al 2 Ahí estamos Creo que todavía Aguanta mi PC, amigos Espero que no explote Por favor Si se me Si la cámara se desenfoca Lo siento muchísimo, amigos Pero es que no entiendo Qué es lo que le pasa A esta vaina Que está toda loca Y se desenfoca Bien, bien, amigos Vale, no viene nadie Los abrimos Vale, perfecto Ahí está Ah ¿Qué pasó? ¿Qué no me agarra la marcha, viejo? ¿En serio? ¿Qué le pasa a esto? ¿Ustedes vieron eso? Estoy metiendo Eh Las marchas altas Y no me las agarra, viejo Tengo que meter No sé qué El split Este No sé cómo se llama Split, ¿no? Algo splitter Split Split Es que aquí me parece Que le llaman diferente Por eso me confundo mucho Mira, tengo que meter Split Y ahí Como le llamo Yo le llamo No sé Ustedes díganme Cómo le llaman Por allá en Colombia O en Honduras Me parece que le llaman De Honduras No se la complicaron Me parece que solo le dicen Uña, ¿no? Ah, la Wii de C Este es el split Me parece Es que no me acuerdo Cómo se le llama Vean Qué bellezada, viejo Cargadísimos De pura Va subiendo Esta cuesta Pero full, full Amigos Increíble Compañeros No, esto lleva Un peso, amigos Que ustedes no Se imaginan, ¿eh? No puedo meter Otra marcha más Porque esto se va Al garete, amigos Oye, hace calor Hace un pedazo De calor Aquí Así que Con cuidado Chicos Estoy muy Muy Pero muy bien Lleno de energía ¿Saben por qué? Porque me he tomado Un café Colombiano Hermoso Hermoso, amigos Preparado Por la mera Mera Huella De mi corazón No, amigos Nosotros preparamos Unos cafés Mi esposa prepara Un café Que no te imaginas Lo que te quedas Lambiendo los bigotes Lo único que a mí me gusta Es el café Amargo, viejo Sin azúcar Sin nada, compañero Así Amargo 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 Que digas Cuando te lo tomas Señor bendito Dices tú Dios mío, lindo Esto puede levantar Un muerto Si, el otro día Le di a un vato Que estaba moribundo Un traguito del café Que tomo yo Y se le abrieron los ojos Y los médicos Ya lo habían dado Que ya estaba En el otro barrio Entonces Cuando me dijo Oye, Odu Dame un poquito de café Ah, bueno No me dijo Odu Pero me dijo mi nombre Entonces vine yo Y le di un poquito De café mágico De nosotros No le he hecho nada Solamente es el puro café Lo que pasa es Que es de estas tierras Y en estas tierras Se ve del café Ricolino Cuidado con la policía Que ahí va Que siempre solemos Tener problemitas Con la policía Y no me gusta No me gusta Teníamos Ah, tranquilos Teníamos que haber puesto Color verde La parte de allá atrás La luz Para que combinara Con el Con el trail Con el camión ¿No? ¿Qué les parece? Mira, verde Tendría que ser Verde Ahí está, hijo Cuidado, cuidado Verde Para todos ustedes Ven como los quiero mucho Se les quiere Para que la vista De ustedes No se les fuerce Y diga Rojo con verde No, hombre Ve, rojo con Sí, rojo con el camión verde No, hombre Mejor verde Y verde Para que combine Ahí está ¿Qué? ¿Podemos meter Una marchita más, amigos? Yo creo que Tengo mal puesto esto, amigo Porque suelo Meter la uña Primero O sea La uña Sí Es que no me acuerdo Cómo se le llama Por favor Déjenme en los comentarios Chicos Las personas Que sepan Cómo funciona Esa vaina Miren Hace muchísimos años Tengo un micrófono Ya saben Desde cuándo Nosotros estamos juntos Los vemos aquí En los videos Siempre Desde que hacíamos Los directos ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba La empresa Esa que teníamos En el multiplayer? Ya no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? O sea, loco Tengo una memoria De No sé de qué, viejo Porque no se sabe De qué Vean Qué lindura De camino, amigos Carretera Preciosísima Vamos a llegar A Chinchilla, amigos Con la hermosísima Eagle 9400 De la página De Chop Edición Ay, qué pedazo Es que soy increíble Para hablar Yo sé que no se pronuncia así Pero más o menos Ustedes me entienden Chop Edición Miren cómo se mueve Esta maravilla Cómo se mueve Bien Aquí no podemos más, eh Aquí no podemos más, amigos No, no, no Se viene Se viene subidita Se viene subidita Bajamos otra marcha Rebasen Si quieren rebasar Muñecos Porque yo creo que No me voy a mover Mucho de aquí Bueno, no En la curva No les recomiendo Que rebasen En la curva No rebasen Muñecos Rebasen En rectas ¿Este qué? ¿Es un cementerio o qué? No sé si es cementerio ese Vamos a pasar por Chinchilla, amigos Una Un pueblo mágico Que ahí venden La mejor postobón Del mundo Hace muchísimo tiempo Que no vemos postobón Aquí hay una tienda Hace Bueno A unas tres cuadras De aquí Que venden postobón Y siempre que voy Por ahí Digo yo Estaría mal Echarlos Una postobón Hermosa Las postobones Son increíbles Perfecto Perfectísimo Ahí está La hermosísima 9400 Adiós compañeros Saludos desde allá Pa' acá Bienvenidos a Chinchilla Amigos Por eso cuando yo vaya a Colombia Lo único que quiero Que me inviten Ustedes Que viven allá Colombianos Quiero que digan Uy Aquí me he pasado el cruce Así nomás ¿No? Quiero que me inviten ¡Ay! El policía Antes no lo paró El policía Lo único que quiero Que me inviten Ustedes allá Es una Hermosa Taza de café Colombiano No vayan a salir Que toman allá Café de otro lado Café colombiano Ahí está Marcha vendida Amigos Por ejemplo Por ejemplo Yo tomo también Café de Honduras Y es Exquisito también Amigos Lo que pasa Es que de Honduras Se encuentra poco Aquí Amigos Se encuentra Muy muy poco Chicos ¿Vamos bien? Perfecto Espero que no venga Nadie allá Es demasiado Es demasiado El peso Es demasiado El peso Amigos Una maravilla Una maravilla ¿Qué se hizo el tráfico? ¿Se fue el tráfico? Aquí vienen Aquí vienen Yo sé lo que quiero Amigos Cuando ustedes digan Oye Allá de los Ducatrachos Que venga aquí A mi casa Para invitarle Una taza de café Olo me avisan Ustedes Oye Mira Estoy por aquí Vivo en tal lado Ahí voy Pero lo único Que quiero Es una tacita De café Yo no soy Muy bueno Para comer Pero A ver Si como lo justo Para vivir El día a día Pero No soy muy bueno Para comer Para estar comiendo Comiendo Hay mucha gente Que es otro nivel Para comer Me asusta muchísimo Espero que esta vaina Estén enfocando Por favor Por el amor de Dios Enfócate Enfócate Vale Perfecto Vale Tenemos que girar Aquí amigos A la derecha Con cuidadito Vale Perfecto Pasamos Pasamos Para donde vas Tú En serio Vas a girar Aquí No pones la vía Antes Va a girar Este aquí Amigos No pero Que le pasa A este Deja de pasar Busero Dios mio Lindo Con este Con este camión Son 50 toneladas Amigos Acuérdense No No quiere tirar Para atrás Amigo Ahí 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 Y se mete Hijo Maleducado Malparín Mira el otro Mira el otro Porque somos Compañeros De trabajo Amigo No me dejas Pasar ¿No ves Que tengo Que entrar Aquí Esto Tiene que Tiene que Hacer Así Mira otro Maleducado Son unos locos Estos Debería de darle Pero no No quiero darle Déjame pasar Por favor Por el amor De Dios Medellín Como se descubren Las cosas Ante mi Miren amigos Vean Descubrimos Medellín Medellín Gracias muñeco Por fin Le dio en la cabeza Este loco Ay Es una preciosura Es que usted No se quita De ahí Como se mueve Esta locura ¿Dónde pegaste? ¿En serio? Pegamos ahí Si lo único Que quiero Es salir De aquí Como suena La caja Suena rico Bellezada Que bellezada De carro Voy a tomar La foto ¿Me lo permiten? Gracias Están Están lindas Están lindas Vámonos amigos A subir La última parte Nos quedan 11 kilómetros Perdón 13 kilómetros Para llegar A nuestro destino Hermoso amigos Vamos en pavimento Pero recuerden Que es una cuesta Muy empinada La que hay aquí Una subida Unos repechos Como le llaman allá Los tíos colombianos 50 kilómetros Por hora No se preocupen Que no voy a ir A 50 Esto es muy difícil Para mi Internacional Lo están avisando Aquí Cartel de De tráfico O sea Rótulo Señal Perdón Que vamos A unas curvas Más deliciosas Que no vas a pensar Que existen Escuchen Ese freno Motor Amigos Ustedes están Escuchando Ese freno Motor Es increíble Verdad Bueno miren Más o menos Voy aprendiendo A conducir Con esta cámara Que veo gente Que son expertos A conducir Así Y es Para mostrar El vehículo Y eso Me encanta Me encanta Pero Soy muy malo Para conducir Así Yo solo conduzco La mayoría De tiempo En interior Pero Estoy aprendiendo Todos se aprenden En esta vida Muñecos A ver Y lo que hay que aprender Es a sacar una marcha Arriba Colombia Una preciosura Creo que me tengo Ah Lo que les estaba contando Que no les terminé De contar Es que yo soy Muy olvidado Para platicar Me meto a la cabina Porque es más seguro Y Vamos mejor Miren que bellezada De tráfico Es una Miren que hermosura De Kenworth W900 Necesito una W900 Amigos Pronto traeremos Una hermosura Pues lo que les estaba contando Que me Que me Que me pierdo Este micrófono Que tengo por aquí No lo ven Es un micrófono sencillito De 20 euros Me parece que me costó a mi Es sencillo Para los micrófonos Que tiene la gente En día de hoy Que valen 200 300 400 Hasta 500 euros Amigos Hay micrófonos Bueno Este micrófono Tengo que estarlo Desconectando Y soplándolo Y limpiándolo Para poder Que grabe Bien Para que no se escuche Un Y a veces Se me olvida Y me toca Quitarle ese ruido Con el programa De edición Pero Muy mal Muy mal Entonces Lo que quiero Empezar Es a ver Si puedo Ahorrar unos billetes Para comprarme Un micrófono Un poquito más decente No de tanto Tanto Dinero Porque la verdad Que no es necesario Si tú quieres montarte Tu canal de YouTube Esto Con poquita cosa Lo puedes hacer Al día de hoy Yo tengo El único La única cosa Que tengo Muy buena Es el Pesebio Pero de ahí Todos los accesorios Todas las cosas Son Cositas Básicas Monitores Básico Micrófono Básico La cámara Es Básiquísima Por eso Cuando yo le hago así Se traba Lo ven No me puedo mover mucho Porque si no Esta vaina Se traba Entonces Aguas Con la ruta Vamos increíble Escuchen ese freno Motor Se los dejo Para que lo escuchen Ese no El que viene ahí Es mucho mejor Miren Esa Volqueta Kenwood Amigos Tengo que traer Una volqueta Kenwood Aquí amigos Una T800 Es que Yo me duermo Si escucho Ese sonido Ahí Ese freno Motor Me duermo Bien Esta es Colombia Papá Esta es Colombia Ese man Que viene ahí Atrás Es el Bullicioso Deténganlo Pues Este Eso Amigos Yo Teclado Este Tengo un Teclado Que no Les miento Que No les miento No les miento No se si se ve Que tiene Es de batería De antigua Pero se me le ha Roto la tapa Pero hace Creo que un año Se me le rompió La tapa Esa Su madre Y ahí lo tengo Tengo un teclado Que es Alámbrico Lo siento Ambulancia O carrito De transporte Pero no No mi culpa No mi culpa Lo siento Pero Ahí seguimos Con todo El amor Que le tenemos A nuestro equipo Aquí De verdad Pudimos Este Con mi esposa Arreglar La oficina Quedó Una maravilla Amigos Una maravilla Compramos Una mesita Hermosa Baratica También Hermosísima Me gusta Es muy estable Llévalo El PC Aquí Está increíble Pero eso Si escuchan Algo raro En el micrófono Es por eso Porque el micrófono Está fallando Quiero comprarme Uno Que viene Integrado Con una base Una Una consola Que puedes regular El volumen Tú desde acá Con la mano Y ya dices ¿Me está escuchando Mucho? Si Le bajo un poquito Y cosas así Amigos Llegamos A nuestro querido Y hermoso Río sucio Amigos Para todos Aquellos hermosos Que querían llegar Aquí Los que viven Aquí Un saludo Hermoso Compañeros Lo que significa Cuando ya tengas Barba y bigote Tú Tú que me estás viendo Ya verás Viejo Cómo pica esto Y peor En una oficina Cerrada Sin aire acondicionado Solo tengo Un Ventiladorcito Aquí Que Hace su trabajo Pero Hace calor Ya verás Muñeco Tú dices Ah Dios mío Listo Me veo Guapísimo Con 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 la Con la barba El bigote Soy un macho Alfa 3.0 HD Todo Pero Cuando te pega La calor Con bigote Y barba Ya verás No vas a hallar Donde meterte Vas a querer Rasparte la cara Como Como un perro Vale Vamos a girar Aquí amigos Creo que es aquí ¿Verdad? Sí Déjame pasar Muñeco Déjame pasar No ves la vía Toto No ves la vía Qué bonito Está aquí Río Sucio Arriba Río Sucio Compañeros Es al final Aquí no he venido Me parece que Río Sucio Está como remodelado No sé Si hay que hacer Stop aquí Uy Me cuesta hacer Stop Amigo Creo que ¿Dónde es la Empresa? Ahí Creo que es aquí Amigos Llegamos A nuestro Destino Vamos a meterlos Ahí Compañeros Tranquilos Tranquilos Uh Ahí pega Amigos Vale Llega el cafecito Al supermercado Es un supermercado Aquí amigos Vamos a traer A dejar el café Aquí Qué belleza Qué belleza Cómo se mueve Tranquila 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 Dale Dale Para adelante Ahí estamos Compañeros Vamos a ponerlo Allá Allá Hay que meterlo Esta vaina Uy No me está gustando Mucho Creo que hay que girar Hay que meterlo De retroceso ¿Cómo es esto? Bueno Yo voy a entrar A ver cómo está la situación Es que no conozco Este supermercado Aquí en Río Sucio Alguien me explicó ¿Por qué le llamaban Río Sucio? ¿Es porque el río está sucio O por qué? Hemos llegado Hemos llegado A nuestro destino No loco Aquí está complicado Poner este remolque Dios mío Voy a tener que dar Para atrás Señor bendito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Compañero Y venirme de retroceso ¿Por qué no me avisa Este tonto Que está aquí? Este vato Que está ahí Asentado Nada está haciendo Loco Tengo que dar la vuelta Amigos Me metí en problema Porque no supe Cómo era ahí Pero ¿Dónde doy la vuelta, amigos? Voy a dar la vuelta ahí, amigos Voy muy pegado aquí, ¿verdad? No, voy bien Voy bien Gracias a Dios No viene tráfico, amigos Y es que ese que está ahí No me dice nada, loco No me dice absolutamente nada, chicos Bueno, vamos a intentarlo, amigos Por favor Que esto salga bien Quítese, señora Quítese, por favor Cuidado con el arbolito Perfecto Vamos bien, amigos Vamos bien Vamos bien Voy a montarme ahí En la pequeña cerita esa Me encanta como chilla esto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Traca, traca Traca, traca Animal No me querés ayudar No me diriges Este compa Pero, 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 pero Tranquilo Ahí es donde está lo bueno Usted dirá Eh, eh, eh Que el hondo está retrocediendo bien Tranquilo Es que ahí se viene lo bueno Mira, mamá Voy dando retroceso Estoy aprendiendo Tengo que meterme así, es que está esto aquí No, mucho, mucho, mucho Miran ustedes ¿Qué están haciendo? Tranquilo, mijo Tranquilo Que esto se está cocinando Perfecto Creo yo que se está cocinando Uy, loco ¿Y ahora, mío? Yo creo que no lo tengo que enrollar demasiado ¿Verdad? Tengo que enrollarlo ahí Y ahora ya soltarlo Ahora sí, ahora sí, amigos Demasiado como se mueve ¿Eh? y y y y y ah 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 y a ah Increíble, dirán ustedes ¿En serio o tú pudiste aparcar? Claro que sí, miren Y en una zona complicadísima Nos costó Unas 34 minutos Pero bueno Algo es algo, primo Algo es algo, por lo menos Yo lo intento Tranquilo, ahí estamos Ahí quedó, amigos Ahí quedó la hermosísima Internacional 9400 De Shop Edition, amigos Increíble, con el remolque De Juan Pablo Benavides Una hermosura, amigos Pegadito, pegadito No pegamos ni nada, amigos Bueno, la luz se fue a la porra Espero les haya gustado el video, amigos Muchas gracias a los señores De Real Map Colombia Por este hermosísimo mapa Gracias, muñecos Está increíble Está increíble, en la descripción Tienen los enlaces Para que contacten con estos muñecos Hermosos Cuídense mucho Nos vemos mañana Con un lindo y hermoso video Recuerden dejar su like Quisiera que llegáramos A unos mil likes Suficiente, amigos No pido más Bueno, si quieren dar más Mucho más, amigos Déjenle por ahí El likecito Para traer más contenido Así hermoso Cuídense Nos vemos mañana Con un lindo y hermoso video Chao, muñecos Y viva Colombia Y su café ¡Uhú!